¡Vamos! Izquierda 2, ojo interior, bota, ojo interior, bota, venga, fuerte, estamos ahí, derecha 5, venga, esta es tuya, ¡vamos! ¡Vamos! Eres el puto. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Me cago en día, chaval! ¡Joder! Un avión Izquierda 2, para derecha 4 Izquierda 2 Derecha 1 Izquierda 1 Rasante derecha 1 No te calientes, por favor Tranquila, hombre Vale, ya Derecha 1, derecha 2, exterior Ojo exterior Rasante derecha 1 Izquierda 2 Derecha 1, larga Derecha 1 Derecha 2 Derecha 2 En caseto, izquierda 4 Izquierda 4 Derecha 1 Rasante recto Izquierda 1, rasante recto Derecha 1 Venga, derecha 1 Está arriba la casa Rasante derecha 2 No cortar Izquierda 4 Derecha 1 TratSecret Derecha ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Recuerda, amortiguadores traseros, ¿eh? ¡Joder, Manoli! ¡Venga, vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!